¡Hola a todos! Y también gracias por darle like, me gusta o dedito arriba a la página de Dishow en Facebook Poquito a poquito estamos creciendo hasta los 200 me gusta Y por adelantado gracias por darle el apoyo ya a este video Video de miércoles, video de Dishow en privado Amigos míos, la semana anterior analizamos las 10 preguntas o una de las 10 o una de 10 De las tantas preguntas idiotas, estúpidas de Yahoo Respuestas Pues el día de hoy vamos a comentar 10 también Pero estados, estos estados que se ponen en Facebook llamados El conocimiento es poder Frases como Ustedes son más que mis hermanos, son mis brothers Si, estados como ese Estados que llenan a las personas más cultas de indignación Marta, yo más que amarte, te lo veo Si, causa pena Pues ahora sí vamos con los 10 estados más ridículos de esta lista llamada El conocimiento es poder Por ejemplo, el primer estado nos llega desde México Güey, porque en México están los mero, mero machos El usuario se llama Paquito Martínez Y dice, un minuto a tu lado, para mí son 60 segundos A tu lado No, pues este ya se pasó de verga Pero si es lo mismo, güey, no te pases Vamos al segundo estado del conocimiento es poder Más ridículo Andrea D.C. nos pone Una mujer deja de estar soltera cuando consigue novio No, pues ¿dónde quedan las relaciones abiertas, pues? El tercer estado del conocimiento es poder Es aún más profundo Antonella nos dice Si de verdad quieres a una mujer No la quieras por su cuerpo Al contrario Fíjate en su físico Creo que se mamó Porque creo que era la mente No sé realmente si estas personas Que ponen estos estados del conocimiento es poder Lo hacen a propósito Porque saben que van a ser tendencia O porque en verdad son imbéciles Vamos al cuarto estado del conocimiento es poder Más ridículo Este estado viene de México, güey Otra vez México Mexicanos tremendos Dice Tati Cuando no te dicen la verdad Es porque te están mintiendo No, pues la mera, mera verdad Tienes razón, güey Vamos con el estado número 5 Número 5 del conocimiento es poder Más ridículo Este usuario no quiso poner su nombre Así que lo vamos a mantener en anonimato Y publica El descanso es para descansar Bonito día No, pues yo pensé que era para jugar fútbol Vamos con la frase número 6 Del conocimiento es poder Más ridículo Hermanos Hermanos como tú Hay un chingo Pero como tú No hay ninguno En verdad que estoy comenzando a pensar Quiero pensar Quiero tener esa esperanza De que estas personas Publican estos estados Con el afán de llamar la atención Con el afán de aparecer en Google Con el afán de hacerse viral No quiero ni imaginarme Si estas personas llegan a reproducir Vamos ahora si con el estado Número 7 del conocimiento es poder Más ridículo La usuaria Celidet Boucher Nos dice Intenta y falla Pero nunca falles en el intento No, pues este Si que esta bien profundo Vamos con el estado Número 8 del conocimiento es poder Más ridículo En este estado Más bien yo creo que se ha habido Un error Porque nuestra usuaria Diana nos dice Donde la ignorancia habla La inteligencia calla Inteligencia con J Todavía caracho Vamos con el estado Del conocimiento es poder Número 8 Vamos a tratar de Omitir a este usuario Porque este estado Si es Se puede decir Más allá del conocimiento es poder Han escuchado Estos momos De El poder cósmico La inteligencia cósmica Creo que esto ya pasa A ese estado A ese momo Más hardcore Porque este usuario Nos dice El café con leche Es como el café Pero con leche No, pues de verdad Ya Vamos al comentario Número 9 Del conocimiento es poder Más ridículo Amigos Atentos A este estado Porque Notablemente Viene de una guachiturra Si Es una de esas chicas Que se sacan con su Polito Así con su jean Ay Quiero que se me vean las Dice A una mujer Se le llena de semen No de mentiras Puta madre No sé Como que me da alergias A juegadas Y por último El estado Número 10 Nos dice Iván Sanabria Todo es posible En la medida Que tú creas Que es posible Oye Pero ese no está No es un mal estado No, pues Si está En esta página Del conocimiento Es poder Entonces debe ser Un estado Así ya De esta manera Estamos terminando El presente video Video de Disho En privado Video de miércoles No te olvides De suscribirte De darle like Por ahí he leído Un comentario En el anterior video De que quieren que haga Una segunda parte De las 10 preguntas Más ridículas De Yahoo Segunda parte Pues bien Sus deseos Son órdenes Amigos Son órdenes Así que A la próxima semana Vamos a hacer la segunda parte Del video De las preguntas más idiotas En Yahoo Respuestas Si te gusta el presente video También quieres segunda parte Pues ponlo en los comentarios El día de mañana Amigos En Disho En Facebook Perdón El viernes Voy a estar anunciando Algo súper importante Que tiene que ver Con la cultura urbana Y aparte Que también Tiene que ver Mucho con mi carrera Artística Ay sí Pero tú eres artista Puta Bueno Estoy en proyecto De ser artista En todo caso Pero quiero que estén Atentos a la página De Disho En Facebook Porque por ahí sale Obviamente Y se emite Todos los videos De Disho En Facebook El conocimiento Es poder Los videos De Disho En Facebook Se emiten Por Facebook Ya me están contagiando A esos hijos Nos vemos el viernes Amigos Yo soy Diego Roque Chao